Muy buenas, Agua Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a hablar de un pez increíble que se llama Auchenoglanis occidentalis, de la familia de los claroteidos. El nombre común es el pez gato jirafa, bubu o pez jirafa africano. El descubridor fue valencianés en 1840, aunque también hay bastantes descripciones que fue cubier y valencianés, los dos los que estuvieron en esa tradición donde encontraron a este increíble pez gato de la familia de los silúridos. La distribución geográfica lo encontramos en el continente africano, está presente en casi todos los ríos de África, principalmente los ríos africanos de la África Occidental, desde el oeste hasta el este, y principalmente también lo encontramos en el chat, en el lago chat, y en todo lo que sería el sistema de ríos y afluentes del río Congo y del Nilo. Principalmente también lo vamos a encontrar en los grandes lagos africanos y lo encontramos en el río Homo y en el Yuiva. Las hábitats de estos peces son principalmente lagos y grandes ríos, aunque también, perdón, lo podemos encontrar también en pequeños riachuelos. Las aguas de las que estamos hablando son principalmente aguas de poca profundidad y normalmente con lechos relativamente fangosos o con bastante cantidad de vitritus. La temperatura entre 21 a 25 grados sería lo establecido. Siempre es cierto que en momentos puntuales del año podían variar 2 grados por arriba o 2 grados por debajo, pero el estándar son las aguas de 21 a 25 grados. El tamaño máximo pueden llegar a medir en la naturaleza incluso 70-80 centímetros. Son animales con un cierto crecimiento rápido. Normalmente el acuario lo solemos encontrar sobre los 40 centímetros. El acuario necesario para mantener a esta increíble especie sería un acuario de unos 1000 litros. Estos peces crecen bastante y tienen un alto nado, por lo tanto los acuarios deben ser bastante espaciosos. Tenemos un biótopo bastante africano con bastante piedra, con bastante tronco, que le permita sobre todo buscar en la arena, es decir, no estamos hablando de unos fondos con piedras con aristas que puedan dañar los bigotes, sino que estamos hablando de tierras arenosas, tierras fangosas. No es muy exigente en cuanto a la calidad del agua, pero sí que es cierto que debemos procurarle bastante filtración. Son peces que luego hablaremos en alimentación, se alimentan bastante y comen bastante y producen grandes cantidades de desecho. Es por ello que una muy buena oxigenación y una muy buena filtración nos van a garantizar las aguas transparentes para que puedan desarrollarse sin infecciones, ningún tipo de hongo o infecciones bacterianas. Es bueno también, por lo que comentaba antes, ese fondo arenoso, porque como estáis viendo en pantalla son peces que van rebuscando en lo que sería el sustrato. Es la manera de proteger sus barbillas. Si tenemos otra cosa que no es arena, podemos realmente ocasionarle muchas heridas bucales. La decoración del tanque, lago Malawi, lago Africano. Es ese tipo de decoración, es decir, mucha piedra, piedra en la parte posterior. Las plantas pueden haber plantas, pero como veis es un pez que va rebuscando por todo el acuario y si las plantáis seguramente las levantará. Es por eso que normalmente las deberíamos plantar en maceta o si no, plantas muy duras entre las piedras protegidas para que no las levante. La iluminación no debe ser tampoco muy muy intensa. Sí que es cierto que este animal no se encuentra en zonas donde hay una vegetación muy muy frondosa, pero sí que es cierto que vive en lugares en los cuales la sombra de los árboles longitudinalmente, cuando está en diagonal, realmente les proporciona una iluminación bastante baja. Además, esos fondos lodosos también tamizan muchísimo por la partícula en suspensión. También es bueno mantenerlos con unos pH entre 6.5 a 7.8. La variación de parámetros de pH viene dada porque realmente este animal lo encontramos en muchísimos ríos y tiene una amplia distribución a lo largo de África. El GH entre 5 a 28. La alimentación de estos peces, como hemos dicho antes, eso es muy omnívora y además acepta bastante fácilmente cualquier tipo de alimento. Podéis darle alimento seco, podéis darle alimento vivo, congelado. Además, es bueno también lo que siempre digo, una variedad de alimentos. Es un animal que les encanta los moluscos y los crustáceos. De hecho, van buscando constantemente a lo largo de todo el día a través de la arena esos animales, gusanos, lombrices, artemia. Es bueno también un aporte de algún complemento vegetal. Podéis dárselo en pastillas, en láminas de algas, en lo que queráis. Una buena... también es un animal que puede subir a la superficie a pedir el alimento. Es bastante domesticable y bastante dócil dentro del comportamiento dentro de un acuario. Y sobre todo, pues podéis darle un montón de alimentos de gránulo, principalmente también que lleven carne o bastante proteína animal. Lo acepta prácticamente todo. Incluso puede alimentarse de diferentes restos orgánicos que se encuentran presentes en el sustrato. Ya sabéis, detritos también puede comer, come plankton. Incluso en su medio natural comen semillas. Son semillas o huevos de otros peces. Es por ello que no va a presentar mayor dificultad a la hora de alimentarlos. Pues si no os preocupéis por las plantas, porque no come plantas. El temperamento de estos peces realmente son pacíficos. Pueden convivir con otros peces que sean más grandes que su boca. La boca tampoco es excesivamente grande. Pero sí que es cierto que puede convivir con peces que siempre sean más grandes. De ser más pequeño probablemente se los comerán. Tampoco pueden convivir con puestas de otros peces. Ya que estos peces se comerán los huevos de las otras especies. Y cualquier cosa que le quepa en general por la boca. A partir de ahí, cualquier tipo de convivencia con peces de mayor tamaño. Incluso hay gente que los puede hacer convivir, como estamos viendo aquí, con ciclios del lago Malagüe. Con algún tipo de ciclio que no sea excesivamente agresivo. También es buena esa convivencia. En cuanto a las relaciones intraespecíficas. Sí que es cierto que en general si hacemos convivir dos ejemplares cuando son muy pequeños. Cuando llegan a la etapa adulta se pueden llegar a tolerar dentro de un acuario. Siempre que el acuario sea lo suficientemente grande. Pero sí que es cierto que una vez establecido en un acuario. Y sobre todo en la etapa ya semiadulta o adulta. Sí que desarrolla una cierta territorialidad. Si le introducimos de nuevo otro congénero. Es por eso que si ya tenemos uno establecido con unos márgenes de territorialidad y de su territorio. Es mejor no añadir ningún otro animal. También la zona natatoria siempre lo vamos a encontrar en la zona de Mersal. Aunque es un animal con un nado bastante aleatorio y bastante por todo el acuario. Son animales que pueden llegar a vivir hasta 18 años. La media es entre los 14 más o menos. Pero es un animal con una longevidad bastante grande. Y además con un crecimiento como he comentado anteriormente con bastante velocidad. La longevidad sería eso 18 años más o menos. La experiencia para mantenerlo normalmente es bastante intermedia o difícil. Principalmente porque son peces que crecen hasta un tamaño considerable. Y por lo tanto hay un momento en el cual debemos dominar muy bien el control de los parámetros. No existe dimorfismo sexual entre estos animales. Aunque se cree en la literatura que las hembras son un poco más grandes. La única manera de saberlo a ciencia cierta es observando una hembra embarazada con todos los huevos. Que evidentemente hace que la barriga esté muchísimo más abultada. Esta sería la única manera de saberlo. Pero no hay una manera clara de establecer el dimorfismo sexual en esta especie. Además este pez tiene como curiosidad que puede llegar a cultivar, puede llegar a cuidar otros huevos de otros peces en su mismo nido. Es decir, se sabe que este pez una vez establece el nido cuida a su propia prole. Pero también hay peces como por ejemplo el Dinotopterus cuninotoni que este tipo de pez también pone los huevos en su mismo nido. Y es este pez el que luego suele cuidar esa puesta y al final acaban naciendo de las dos especies. Es muy interesante esta curiosidad de cuidado paterno de dos tipos de especies ya que se produce, no es muy normal en el reino de los peces. Además el precio suele costar unos 50, entre 50 y 150 de euros dependiendo de la importación y dependiendo del tamaño del ejemplar. El pez jirafa es sin duda un animal increíble que como ya veis con ese patrón tan semejante a lo que serían las jirafas africanas hace que sea otra de las joyas que quería enseñaros en este canal y que además es bastante desconocida en el mundo de la acuarística. Espero que os haya gustado también este vídeo y como siempre digo, muchísimas gracias por los comentarios, por los likes y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.